En esta investigación seguiremos con el efecto doble espejo en las psicografías y veremos muchas coincidencias con la teoría mía sobre el Centro Grial y lo que será la Cruz Orlada en estas tierras. Muy importante este trabajo y les pido por favor, véanlo hasta el final, si pueden revisar los tres capítulos anteriores, mejor todavía. Muchas gracias. Corría el año 1215, exactamente ocho siglos atrás, cuando el bávaro o el alemán Wolfman von H1 escribió su Oda a Parzival. El primer rastro de la palabra argentina que se conoce para esta zona del planeta Tierra y probablemente el origen de esa denominación utilizada unos 390 años después por el clérigo extremeño Martin del Barco Centenera en su poema épico La Argentina y Conquita del Río de la Plata. La leyenda del viaje de los caballeros liderados por Parzival y su viaje a la Argentina también generó la especie de entierro del Santo Grial, la Copa Sagrada de Jesucristo en su última cena y del bastón de mando en la zona del Cerro Uritorco en la provincia de Córdoba, hacia donde se trasladaron Parzival y los suyos, según el mítico relato. Tras haber desembarcado en la playa del Uritorco, en la playa del Plata. Soy Rubén de Mergiani y está en la cuarta parte de Parzival, los templarios, cruzada nueva, cruzorlada, argentum y verificación de coincidencias. Muchas gracias. Analogías que me dan la pauta según mi investigación durante los cuatro capítulos que me llevó el tema, donde baso la certeza de psicografías y teorías sobre Santo Grial y demás. Por ejemplo, el lugar de la Ascensión de Jesús en Palestina, en Israel, en Jerusalén, tiene lugar en el Monte de los Olivos. Iglesia que hay hoy en ese lugar, con el nombre de Capilla del Monte de la Ascensión o Capilla del Monte de los Olivos. Dije bien, Capilla del Monte, en nuestro país, donde el acto de la nueva alianza, el Santo Grial, se encuentra en Capilla del Monte. En ese lugar también hay una iglesia, y se llama Capilla del Monte de San Antonio de Padua. Dos capillas, dos capillas del monte en dos lugares sagrados. Sigamos con las coincidencias que me dan pauta sobre mi investigación. Argento, Nueva Luz, Paz, Samaritana. Argento, Samaritana. Argentina, Samaritana. Samaritana, del pueblo de Samaria. En la parábola de Jesús. La historia del buen samaritano. La parábola del buen samaritano nos relata la historia de un hombre andando por un camino. No fue víctima de un robo, en el suceso fue golpeado, a punto que lo daban por muerto. Muchas personas importantes, reconocidas y adineradas, que transitaban por el lugar, lo veían y no lo auxiliaban. En un momento, pasaba por el lugar un samaritano. Una persona humilde, sin reconocimiento, sintió la necesidad de ayudar a aquel hombre agredido en el suelo. Le brindó auxilio, dándole un albergue de alimentos y cuidándolo. Para poder escudriñar sus enseñanzas y qué simboliza cada personaje, debemos entender esta parábola. Y en la parábola del samaritano encontramos a un sacerdote, que es un hombre que dice enseñar las cosas de Dios, pero no las practica. Levita, hombre de la ley, hombre herido, todos los pecadores y creyentes, ladrones, satanás y sus huestes espirituales. Samaritano simboliza Jesús. Argentina, samaritana. No hay más nada que agregar. Sigamos con las coincidencias. Veamos esta psicografía y lo que se encontró también en Capilla del Monte. Otra pista es en esta psicografía que habla sobre el hombre nuevo que llegará a estas tierras y compondrá el caos. Y que vemos el bastón de mando. ¿Y qué hacía el bastón de mando? Daba el poder y la regeneración a la humanidad. Compondría el caos. Acuérdense, el nuevo hombre compondrá la tierra del nuevo sol. ¿Cuál es la tierra del nuevo sol? Y en la siguiente viene el reconstructor a la Argentina. El reconstructor, el nuevo hombre, simbitudes, y en Argentina. En la quinta hora, en las cinco, hora de la hora lunar, llegará la espacial nave de Ares. Y dirá, pasada la tribulación, nuevamente llegará el sol. El pájaro celeste de pecho blanco se posará en la argentada tierra salvada y cuidada por Dios. Llegará el reconstructor. Muy fuerte está este texto. Llegan las cruzadas y serán legión, cruzorlada. Son las cruzadas nuevas, son las que toman las banderas de Parcíbal y los tres impar. Llegados a Argentum, son los que lucharán y resistirán como los viejos cristianos, pero esta vez unidos por portar esta cruz. Llegan las cruzadas y serán legión, cruzorlada. Es de sobra conocido el hecho que fueron los templarios quienes instituyeron la costumbre de construir las iglesias sobre plantas octogorales. Hay que recordar que en el tiempo de las cruzadas, o antes de las cruzadas, cuando los templarios estuvieron en tierra santa, haciendo ritos seguidos o enseñados por los musulmanes, habían formado, siendo ellos nueve caballeros, habían formado, decía, en ocho ángulos según el templo musulmán. Y esa forma de rito fue siendo, a lo largo del tiempo, respetado por los templarios. Eran nueve en ese momento y ocho en cada ángulo y uno en el medio. ¿Por qué otra similitud acá? Porque acá tenemos, en algo excepcional, en todo el mundo no se encuentra, dos capillas del mismo estilo que las de Oriente Medio. Y son guiños, como decía, nuevos guiños. Las iglesias sobre plantas octogorales. Fuera de la discusión sobre el porqué de la elección del mismo número ocho, cobra fuerza la presunción que, por influencia del sufrimmo musulmán, lo cierto es que no encontrarán ustedes, en la geografía católica, otro diseño que no responda a esos orígenes. Pero en Argentina, curiosamente, hay dos capillas. La capilla dedicada a San Antonio de Padua, en Capilla de Monte, provincia de Córdoba, y la capilla privada del Palacio San José de Urquiza, son guiños y sugerencias, y sugerentes pistas al ideal templario. Llega el anónimo ser, el anónimo ser, ¿quién será el anónimo ser? que va tocando las campanas. Llega el anónimo ser a estas tierras. El anónimo ser, se va a ver la psicografía como llega, muy parecida a la figura de Jesús. El anónimo ser tendrá dos sobres, y acuérdense de las coincidencias en Samaritana, con la antigua ciudad de Palestina, y Argentina-Samaritana. Coincidencia, Batón de Mando, en psicografía, Batón de Mando, en Nuri Torco. Otra coincidencia, será, las dos capillas, sagradas del monte, capilla del monte, de la ascensión de Olivos, capilla del monte de San Antonio de Padua, y otra vez el dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!